Muy buenas y bienvenidos a un videoanálisis más de Living PlayStation. En esta ocasión, como veis, le toca el turno a Ginger, Beyond the Crystal, un título de corte independiente desarrollado por Dracar Studio y que en esta ocasión la división independiente de Badland ha sido la encargada de distribuir y de producir el título. Las escenas que podéis ver a continuación han sido capturadas directamente del propio gameplay del título. Y sin más y sin perder mucho más tiempo, vamos a pasar con el videoanálisis presentándoos primero brevemente la historia que está detrás de nuestro entrañable personaje azul. En los reinos de fantasía hay muchas historias que cuentan grandes aventuras. Algunas de ellas hablan sobre pequeños seres que ante tiempos difíciles demostraron gran valor, como Ginger, nuestro azulado protagonista. Como en todos los cuentos de fantasía, había una vez un bonito pueblo que vivía en paz. Cada verano sus habitantes se internaban en el corazón del bosque, donde la magia es más fuerte, para llevar regalos a su diosa que habitaba en un ídolo de piedra. Estos lo hacían con ilusión y alegría, y la diosa a cambio les protegía con su luz regalándole al pueblo tranquilidad. Junto al altar de la diosa, en el centro del bosque, había también un cristal gigantesco y de gran poder. Con su ayuda, la diosa mantenía ese mundo en paz, gracias a la conexión que existía con el resto de otros cristales repartidos por todo el pueblo. El cristal estaba protegido por tres guardianes druidas que escuchaban la voz de la diosa. Ella les contaba sus deseos, sus problemas y preocupaciones, hasta que un día la diosa dejó de hablar. Los druidas se asustaron ante el repentino silencio de la diosa, pero no tardó en aparecer a los pies del altar un bebé de grandes ojos y mirada cristalina, que había sido enviado por la diosa para recordarles que ella seguiría cuidando del pueblo y sus habitantes. Los guardianes lo protegieron y lo llamaron Ginger, y aunque no volvieron a escuchar a la diosa, ellos sabían que cuando llegaran momentos difíciles, Ginger les ayudaría y los salvaría. Pasaron unos cuantos años y cierta noche un misterioso personaje apareció en el bosque portando una joya con un sospechoso brillo carmesí. Este personaje depositó el cristal al lado del gran altar de la diosa e hizo que el gran cristal perdiera su fuerza e intensidad de luz de color celeste. Uno a uno, los cristales de los diferentes pueblos se fueron resquebrajando y perdiéndose en pequeños fragmentos, sumiendo a todos los pueblos del bosque en el más y absoluto profundo caos. De repente, la diosa paró su temporada de silencio y pronunció el nombre de Ginger, a quien convocó para salvar a sus hermanos. Jugablemente, Ginger Beyond the Crystal es un título de plataformas al uso, con unos pequeños ligeros toques especiales y de RPG. Ya que, aunque para poder reconstruir el pueblo tenemos que completar niveles y recolectar cristales que nos ayudarán a rescatar habitantes y a reconstruir más edificaciones, a medida que vayamos rescatando a los pueblerinos de cada zona, estos nos darán misiones específicas para que podamos conseguir más recursos para poder reconstruir cada aldea. Además, a medida que vayamos superando más y más niveles, conseguiremos unos atuendos o vestimentas que le proporcionarán a Ginger características especiales que le permitirán, por ejemplo, cortar un árbol, romper un cofre, prender fuego a algo, tirarle una bomba a una roca, etc. Respecto a lo jugable, poco más hay que decir, ya que al ser un título de plataformas, sí que es cierto que a veces las plataformas son demasiado sencillas o demasiado genéricas y en ocasiones un poco repetitivas. Pero esto no le resta nada de diversión a todas las horas que nos proporcionará el título. La verdad es que lo que realmente destaca de Ginger Billion de Crystal sin duda es su apartado artístico, ya que en todo momento nos da la sensación de que de verdad estamos en un verdadero cuento de hadas. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay un villano o una oveja negra que siempre se cuela e intenta hacer de las suyas para que la experiencia sea un poquito menos aceptable. Y en el caso del título de Dracar Studios, hay una pequeña oveja negra que se cuela e intenta hacer que esta experiencia no sea tan bonita como parece, ya que la tasa de cuadros por segundo, sobre todo en momentos en los que salimos de una secuencia de vídeo o de un diálogo, se ralentiza demasiado, sobre todo en el momento de girar la cámara. La imagen se ralentiza tanto que pega algún salto que otro. Pero como ya os hemos comentado, no es la tónica habitual en el título, ya que se mueve de forma muy aceptable. Otro de los puntos no tan positivos que le daríamos sería el de la interfaz de juego. Aunque es un título que estamos jugando en PlayStation 4, como veis el tamaño de la interfaz es el tamaño que viene en el título. Una interfaz quizás un poco grande, que da la impresión de que el juego parece que está desarrollado para PlayStation Vita. Se agradecería mucho que, por ejemplo, nos diera la opción de poder personalizar el tamaño de la interfaz en las opciones. Pero no todo van a ser puntos negativos o palos para Jin y AirBillion de Crystal. Sin duda, el apartado artístico es lo que destaca en su gran mayoría, proporcionando personalidad a todos y cada uno de los personajes que tenemos disponibles para interactuar. Un apartado que parece que ha sido cuidado al dedillo para darnos una experiencia única. En cuanto al sonido, poco más hay que destacar, ya que los efectos de sonido van acordes y están perfectamente sincronizados. Como valoración final sobre Jin y AirBillion de Crystal, podemos decir que se nota de verdad la pasión que le ha puesto Dracar Studio a la hora de crear el videojuego. Ya que aunque es un título que no consigue satisfacer al jugador hardcore, debido al rendimiento pobre en algunos casos, por algunos bugs y algunos momentos de plataformas demasiado genéricos, sí que consigue destacar en el aspecto de su diseño visual y en una banda sonora que nos traslada a una época de fantasía. Los más pequeños de la casa sin duda estarán encantados con él. Y hasta aquí el video análisis de Living PlayStation de Jin y AirBillion de Crystal. Ya sabéis que si queréis más información detallada al respecto sobre el título, podéis leer el análisis escrito que os dejamos en la descripción. No olvidéis además seguirnos en nuestras principales redes sociales Facebook y Twitter, donde os informamos al momento de todo lo que publicamos. Por el momento nada más. Nos despedimos desde Living PlayStation y desde un servidor que os ha estado presentando este video análisis. Me podéis seguir en Twitter por arroba abatdj. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.